Caribe somos, porque el Caribe nos une. Caribe nos une, el Caribe nos une, porque el Caribe nos llevará hoy a Luisiana. Y ahí vamos a decir, ¿por qué Caribe-Luisiana? Y es que el Caribe es mucho más que una geografía, es un almacenamiento de humanismo, de humanidad, de arte, de cultura, y lo comentaremos. Y nosotros, homenaje obliga a nuestra tremenda, estupenda artista, conceptual, minimalista, Iskey Enríquez, que partió a destiempo, pero que nos deja una obra monumental. Y hablando de monumental, el Faro a Colón está descubriendo, está descubriendo piezas históricas, lo comentaremos. Y claro, aquí también tenemos responsabilidad ciudadana, votar, 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 votemos, votemos y votemos. Y voy a decir, porque es importante votar, votes por lo que votes, hay que votar. Y claro, esta francofonía, esta francofonía que fue durante todo el mes de marzo, deja huellas todavía que tienen una próloga, una próloga en el mes de abril, y les voy a dar la sorpresa de qué se trata, de qué se trata. Queridos amigos, estamos aquí en una isla, pero yo les voy a hablar de otra isla que aterrizó en una obra literaria, que se llama La Isla del Árbol Perdido. Ok, y les voy a decir de qué isla se trata contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Y ese barco cargado de arte, de ideas, de creatividad, eso son las Antillas, eso es el Caribe, porque el Caribe es mucho más que una geografía, y que una historia fijada en memoria y desmemoria, es arte y creatividad, es vida y humanidad. Y ese Caribe, Gustavo, llega a las costas, llega a las costas de Centroamérica y nos regala culturas diversas. La cultura garífuna de Honduras, con cantantes y músicos como Andy Palacios. Carífuna también en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica. Y cultura mestiza, cultura criolla, de orilla a orilla en las costas de Colombia. ¿Qué más Caribe que Barranquilla, que Cartagena? En fin. Pero nuestro propósito es que ese concepto de ese Caribe nos lleva al sur de Estados Unidos y nos lleva a Luis Díaz. Luis Díaz, que uno cree que es simple y llanamente afrodescendiente, afroamericana. Pero esa Luis Díaz abraza tradiciones creol, españolas y francófonas, porque una vez fue ocupada por los españoles, otra por los franceses, pero hubo el gran éxodo de los Acadios de Canadá y trajeron la música Cajan, violín, acordeón, para una música country, Cajan, que se toca desde el norte de La Fayette hasta el lago Ponsartrain de la Luisiana. Y tú sabes por qué es Caribe nuestra Luisiana de hoy, siendo española, siendo francesa, siendo afroamericana. ¿Por qué? Porque hay nuevas migraciones. La migración de todos los descendientes revolucionarios de Haití, de los colonos también, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Pero ahora, Gustavo, tú no sabes que con la crisis económica de Estados Unidos, los puertorriqueños, los haitianos, los dominicanos, que vivían en Pensilvania, en Harlem, en New York, bajaron a Luis Díaz, porque después del desastre de Catering, hubo que reconstruir y se renovaron ofertas de trabajo. Y ahora Luis Díaz tiene una comunidad importante dominicana, haitiana, africana, de Barbados, de Jamaica. Y tenemos una Luis Díaz Caribe. Por eso le hemos dedicado esta cápsula, porque Luis Díaz es nuestra, pertenece a todo ese conjunto, a todo ese oleaje de un mundo creativo global entre afroamericanidad, afro-caribeidad, ameriendismo, acadismo, y todo eso hace la cultura Cajan. De Quisqueya al mundo. Pocas veces, Gustavo, hemos tenido la oportunidad, la alegoría, la poética, de asociar el nombre Quisqueya con un artista, Quisqueya, Quisqueya Enrique. Una Quisqueya, artista, conceptual, minimalista, cuya obra se enlaza con el mundo. Quisqueya al mundo. Hoy es nuestra Quisqueya Enrique. ¿Por qué? Quisqueya es hija del descendiente, familia, de Pedro Enrique Sureña, Chito Enrique, que se exilió a Cuba en los años 50 por sus ideas comunistas, marxistas, en plena dictadura. Quisqueya nació en Cuba, querido Gustavo. Estudió arte en Cuba. Cuba se desplazó debido al periodo especial a México y regresó a República Dominicana, tierra de sus orígenes y de sus padres, donde construyó desde República Dominicana el rebote, el rebote de su obra visual, conceptual, minimalista. ¿Quién no ha visto los shows de Quisqueya Enrique? Primero en la Galería La Rama, cuando hizo su primera exposición colectiva aquí en el país. Y luego los shows que hacía en el Centro Cultural de España referente al cuerpo, al béisbol, al minimalismo, al minimalismo. Y Quisqueya, que viajó y presentó su obra en casi todos los museos de arte contemporáneo, postmoderno, se nos fue con 58 años. Se nos fue con 58 años. Pero nos deja un patrimonio incomparable, probablemente de una de las más agudas obras minimalistas consensuales de América Central y del Caribe. Por eso, Gustavo, hagamos esta despedida que hemos grabado para nuestro público, a nuestra Quisqueya Enriquez. Y que nuestra Quisqueya Enriquez, que era alegre, vivaz, muy, 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 muy existencial, la vamos a despedir con una música de Dani Rivera, que a ella le encantaba Dani Rivera. Quisqueya Enriquez, artista postmoderna contemporánea, minimalista, de una poética depurada de todo efecto de sobrecarga, con una semántica visual, fina, inteligente, profunda, en tratamiento de espacio, de perspectiva, donde la forma y el fondo se conectan en un trabajo compatible con los más grandes y mayores artistas contemporáneos universales. Quisqueya, mi Quisqueya, esa Quisqueya que descubrí en Gascue, compañera del senador y amigo Pedro Catrén, se fue, se fue por un tiempo, pero su obra queda inmensa, una obra que se merece toda la reflexión, toda la investigación y todo el análisis de entender lo que una artista con una formación profunda, intelectual, con un pensamiento propio, con una fuerza extraordinaria para perdurar y mantenerse en el arte por convicción propia, por seriedad y disciplina. Esa gran artista se nos fue. Recuerdo de ella esa obra de instalación en el piso con todos los mecanismos de los relojes y del tiempo. me fascinó, ahí Quisqueya me enseñó que el tiempo es una estructura mecánica que podemos desorganizar y volverla eficiente en un reordenamiento orgánico propio e individual. Quisqueya te fuiste a destiempo te perdono te perdono porque para ti y para mí el tiempo será eterno en tu obra. Mis sentimientos a ese hermano y amigo tuyo también esposo y compañero Pedro Catrén y a toda tu familia a Almita que te unía tanto y tantas cosas a tus dos hermanos varones deliciosos porque nacieron de esa familia extraordinaria que tuvo el tronco la disciplina el pensamiento y la ética de Don Chito Enríquez digna hija fuiste y digna artista te quedas en el universo y de par en par queridos amigos y amigas si no importa de donde venga el propósito y el proyecto hay que limpiar el vocabulario la actitud el lenguaje morfológico de la prensa televisiva visual y auditiva dominicana no podemos seguir Gustavo con una puntualización de cada media frase una palabra grosera insultante insultante humillante trivial vulgar el comunicador tiene que tener un lenguaje limpio no le pedimos que sea un escritor ni un tribuno ni un tribuno pero le pedimos por lo menos que sepa construir una frase informar con una frase sin puntualizarla de vulgar y dades y trivialidades Gustavo en los años 70 80 en este país se leían los periódicos para tener el gusto de leer plumas firmas editoriales deliciosos y para escuchar voces deliciosas en la prensa auditiva y visual nacional no podemos seguir con tanta vulgaridad porque tenemos un sistema educativo demasiado flojo porque hoy día los niños los adolescentes las personas mayores miran ven escuchan oyen radio televisión entonces estoy de acuerdo con selene si estoy de acuerdo con selene Gustavo no importa de qué partido sea aquí hay que hacer una ley reguladora que regule los contenidos morales éticos verbales de los medios de comunicación y cuál es el problema eso no es censura eso es mediación en Francia existe un consejo de sabios de la prensa escrita visual donde tú pones un blasfema tú pones un insulto tú pones una delación una difamación y tienes un tribunal que te llame y te convoque entonces sí Gustavo no importa de qué partido sea la que reivindique y la que quiera aplicar ese aspecto sí señor hay que regular el lenguaje la actitud el comportamiento y la imagen en los medios de comunicación con ustedes del día hablando ventana abierta vota votemos voten y claro yo voto y votaré y usted dirá votar por qué primero primero por qué y después por quién y después para qué entonces analiza la situación por qué por quién para qué cree en el futuro marca marca tu visión ciudadana de tu sociedad con ese voto y tú sabes por qué te lo digo porque yo vengo de generaciones que han perdido vida por reivindicar el derecho al voto cuántas mujeres tuvieron que tirarse a la calle para tener derecho al sufragio universal en cuántos países no han habido ráfagas mortales para aquellos ciudadanos y ciudadanas que se tiraron a la calle para tener el derecho democrático de votar hay que votar y les voy a decir algo para que ustedes sepan lo que es ese derecho yo soy nieta de republicanos españoles yo recuerdo en la transición democrática española haber acompañado a mi abuela de 87 años que desde la república del 36 y del 31 no había podido votar porque había la dictadura franquista en España y cuando yo llevé a esa señora a votar votó mojando óyeme Gustavo mojando el papel del voto con sus lágrimas le temblaba la mano cuando tuvo que ir a votar porque por el significado ético y moral que tiene la aplicación del derecho al voto vota votemos es lo que tenemos a nivel ciudadano para poder pensar y reflexionar por qué por quién para qué ponte a pensar desde ahora y vota tú sabes por qué porque muchos antepasados han sufrido vidas para poder poner ese papelito en la urna no te pierdas esa oportunidad que te dieron muchos que se cayeron en las calles con ráfagas criminales vota arrienda suelta pues sí arrienda suelta queridos amigos y amigas cuántas personas en este país siguen diciendo que no hay dominicanidad que no hay cultura pues la cultura de este país es la dominicanidad pero qué es la dominicanidad porque se habla de la dominicanidad por aquí la dominicanidad por allá la dominicanidad es esa identidad dentro del conjunto del caribe que hace de la cultura dominicana una necesaria una necesaria excepción para el conocimiento esta isla mi querido Gustavo es muy compleja y te dicen no porque aquí no hay cultura sí, 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 sí aquí hay mucha cultura pero cuál es el problema que aquí las clases sociales fraccionan la cultura tú me entiendes aquí por ejemplo la cultura criolla afro-caribeña es muy desconocida de las clases medias y altas que vienen ¿verdad? del referente occidental nieto de españoles hijo de italiano descendiente de ciro-libaneses entonces se encierran en esos orígenes fraccionados pero la dominicanidad es una composición tan diversa que en un país donde te quieren a veces identificar por pertenencia del color de tu piel hay que tener ojo y cuidado o tú crees que el cocolo descendiente de sajones afroamericanos que vinieron a Samanao que llegaron de las islas que llegaron del sur de Estados Unidos o de las islas inglesas a San Pedro de Macorís a la Romana a Higüey a Samana que son iguales porque son afrocaribeños que la comunidad afrocaribeña de Villa Meya los congos o que son iguales en cultura que los dominico-haitianos de las zonas de Caña pues no pero son afro descendientes caribeños con historias diversas del protestantismo del catolicismo ¿eh? del sincretismo africano y todo eso conforma el mundo afrocaribeño dominicano con toda su sutileza y diversidad y tú crees que los descendientes de franceses de españoles de italianos ¿eh? y de orientales libaneses libaneses descendientes de libaneses en este país palestinos que aquí se dice demasiado rápido que son turcos pues no no son turcos son palestinos son sirios son libanés y pueden ser turcos también y que esa conformidad oriental libanesa es única óyeme son de pertenencia cristiana pero son ortodoxos maronitas no llevan el mismo ritual eclesiástico que el católico ¿verdad? vaticanista entonces la dominicanidad es un abanico es como un rosario con tantos granitos 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 de sutileza de complejidades de excepciones y de diferencias ahora ¿cuál es el problema de la dominicanidad Gustavo para el dominicano? que hay que crear los diálogos culturales entre la diversidad diversidad ¿verdad? de las clases sociales culturales del país es decir los descendientes metropolitanos occidentales europeos pueden conocer y compartir la cultura descendiente de los afroamericanos como la cultura de los sirolibaneses y no solamente comiéndose un kippe de vez en cuando conocer saber que en este país mira aquí hay un presidente de descendencia libanesa aquí hay un poeta de descendencia libanesa Tony Raful ¿me entiendes? y aquí también hay escritores de descendencia co-cola hay descendientes de descendencia afro-caribeña poetas entonces toda esa dominicanidad Gustavo se merece realmente hacer un abanico justamente una rienda suelta de encuentros coloquios seminarios para conocernos más para hacer espejismos unos de otros por eso digo la dominicanidad tiene la fuerza de tener unas bases culturales que le da toda la energía de una cultura asiente que se va haciendo que se va conociendo y entonces es por esa diversidad por esa precisión por esa excepción humana que es un sello excepcional para todo el Caribe Francofonía de las Américas Francofonía de las Américas pues si queridos amigos esta Francofonía de las Américas que duró todo pero todo el mes de marzo tiene continuidades en el mes de abril y estamos muy contentos en decirlo que la distrital número 7 de San Francisco de Macorís está en línea recta con la preparación ¿verdad? organización del concurso de afiches en las escuelas liceos colegios que van a identificar la fanaticada de los Juegos Olímpicos de París en la figura de Marileide Paulino ese concurso va a ser un concurso gráfico y ese concurso va a pegar en la gráfica una frase francesa de entusiasmo hacia Marileide Paulino es decir que los profesores de arte con los profesores de lengua van a trabajar en curso pero también debo decirles queridos amigos que esta francofonía dejó un sello extraordinario de la cinematografía francófona y que tanto en la Cinemateca Nacional como en el Auditorio de Funglode como en la Alianza Francesa se programaron películas que dejaron marcada la idea de que el cine francófono es un cine de excepción y que es un cine diferente de tal manera que hemos decidido ya ir haciendo durante todo el año cine foros para dar a descubrir el cine francófono porque no es solamente el cine francés de Francia es el cine de Canadá es el cine de África cine de Suiza de Bélgica entonces queda abierta la idea y la posibilidad de hacer de la francofonía una película ¿desde dónde? desde República Dominicana porque aquí sí hacemos francofonía mar y tierra adentro pues sí queridos amigos mar y tierra adentro en mar y en tierra aquí estamos en esta isla en República Dominicana y quiero invitar a nuestros oyentes de tomar en cuenta la posibilidad que ofrece República Dominicana en llevar ¿verdad? un turismo de tipo cultural pero ese turismo de tipo cultural se está desarrollando en conexión con las alcaldías y las gobernaciones y una de las imágenes que me vienen cuando de turismo cultural hablamos es esa zona norte del país Gustavo mira quien reciba amigos quien reciba visitas tiene la posibilidad de darse un viaje de Puerto Plata de Puerto Plata a Monte Cristi pasando por Punta Rusia parándose por toda esas regiones Puerto Plata ¿por qué? porque te ofrece a nivel arquitectónico el bordado más delicioso del gingerbread es decir de las casas victorianas en el mismo centro donde está el kiosco y Puerto Plata porque alrededor de esa plaza con el kiosco tienes el centro de cultura de Puerto Plata que siempre tiene una animación y tienes también el centro Jaime Colson que se está edificando y tienes una serie de calles que son calles como de movida de pasarse la noche de pasearse y Puerto Plata tiene todo un potencial de alquileres de apartamentos estudios de B&B entonces una vez que tú has visitado toda esa región de Puerto Plata ¿verdad? que tú llegas a la Isabela primer punto donde dicen que llegó Cristóbal Colón dicen que también llegó por ahí la iglesita del recuerdo que está ahí tú sigues tu viaje hacia ese norte y tú vas a llegar a Monte Cristo y ahí en Monte Cristo tienes dos locuras arquitectónicas ese reloj traído de Francia con la técnica y la elaboración del ingeniero Eiffel y tienes todavía la casa palacete de madera del presidente Jiménez que trajo toda la arquitectura también hecha desde Francia pero en ese Monte Cristo tienes el museo casa de Manolo Tavares y tienes también el recuerdo histórico del grito de independencia a Cuba en ese encuentro que se diera Máximo Gómez con Martín pero pero Monte Cristo es una visión inagotable de todo ese paseo de Salinas hasta llegar al frente marítimo donde están los restaurantes los hoteles por la perspectiva del morro es decir que a las familias dominicanas y a los invitados que nos lleguen no dejen de dar a descubrir ese norte atlántico de República Dominicana que es mucho y es más de lo que uno pueda pensar porque ahora Puerto Plata con su puerto de cruceros que ni se diga la cantidad de turistas que llegan que eso es una maravilla ok pero también la apertura que se está dando a toda la zona de Monte Cristo no te pierdas ese norte atlántico de este pedazo de isla mar y tierra adentro contigo Delia Blanco mira tú sabes que ponme de nuevo un Dani Rivera que adora este país y les recuerdo a todos ustedes no se pierdan el concierto 17 de abril en el Teatro Nacional contigo Delia Blanco ¡Gracias!